Ustedes, en nuestra edición de hoy de argumentos vamos a estar hablando de un proyecto de ley que se debate en el seno de la Asamblea Nacional que ya tuvo su primera discusión, se trata del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista un tema que hoy amerita la atención sanitaria, no solo en nuestro país Venezuela, sino también en el mundo hay leyes que protegen para que se le brinden a todas las personas, niños, adolescentes, incluso adultos con trastorno del espectro autista toda la atención que merecen porque como bien sabemos el tema de los tratamientos e incluso muchas veces las personas no saben que tienen o que forman parte de este espectro del autismo por falta de también la detención son parte de algunos de los elementos que vamos a estar abordando en nuestra edición de hoy de argumentos cuál es el alcance de este proyecto de ley, qué contempla y qué busca más adelante vamos a tener a la diputada, a la Asamblea Nacional, Carriana Arrieche ella es diputada por Cambiemos y también nos va a estar acompañando Johanna Peñalver coordinadora nacional del proyecto Ley de Autismo y Condiciones Similares y coordinadora general de la Organización Venezolana de Autismo iniciamos esta edición de argumentos recordándole nuestras cuentas en redes sociales para que también nos haga llegar sus preguntas y sus consideraciones bueno y vamos a iniciar de inmediato revisando qué es exactamente el trastorno del espectro autista y también qué contempla este proyecto de ley dentro de sus consideraciones generales lo vamos a revisar en la exposición de motivos lo siguiente lo van a ver ahora en pantalla esto está dentro de este proyecto de ley discutido en primera discusión por la Asamblea Nacional los trastornos del espectro autista TEA son considerados en la actualidad como un asunto de atención prioritaria a nivel mundial y se definen como patologías de origen neurológico que se caracterizan por alteraciones en el funcionamiento en múltiples áreas del desarrollo desde leves a severas en la comunicación e interacción social y presencia de comportamientos, intereses y actividades persistentes, restringidas, estereotipadas así como falla en el procesamiento sensorial y aquí hay unas estadísticas más adelante en este texto, en el segundo párrafo siguiendo las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud uno de cada 160 niños se estima que a nivel mundial tienen esta condición que se puede presentar en distintos grados un nivel leve identificado con el grado 1, nivel moderado identificado con el grado 2 y un nivel grave identificado con el grado 3 aunque todas las personas con trastornos del espectro autista necesitan de atención el nivel grave necesita atención permanente para toda su vida esto está dentro de la exposición de motivos de este proyecto de ley para el cual también fueron consultadas madres de niños, de pequeños y adolescentes que pues llevan adelante su misión de cuidarlos, de llevar la atención integral en los centros asistenciales son muchas las denuncias que hay también al respecto en referencia al tema del costo de los tratamientos y que lamentablemente no se dan abasto los centros de atención pública para atender a los niños con algún grado del espectro del autismo dentro de los objetivos generales que tiene este proyecto de ley vamos a revisar el objetivo número 1, el cual vamos también a llevar a discusión con la diputada de la Asamblea Nacional, Carriana Arriechi y con la presidenta de esta institución que ya están por acá llegando a la planta de Globovisión en el artículo 1, la presente ley tiene por objeto garantizar la atención integral de las personas con trastornos del espectro autista a través de un régimen legal, además de complementar las normas existentes en la materia en concordancia con derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados, pactos y convenciones internacionales relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela sin prejuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos eso por un lado por el objeto de las disposiciones generales de este artículo ahora también en cuanto al tema de los derechos y el tema del derecho a la salud en el artículo 11 de este proyecto de ley está dispuesto que toda persona con trastornos del espectro autista tiene derecho a la salud como derecho humano fundamental parte del derecho a la vida garantizado por el Estado Social de Justicia y de derecho con fundamento a lo establecido en la Constitución y la ley el Estado garantizará la atención integral a las personas con trastornos del espectro autista en las instituciones especializadas y destinadas para tal fin estamos hablando que el tratamiento y el abordaje multidisciplinario se trata de condiciones médicas asociadas como neurológicas, gastrointestinales, inmunológicas y metabólicas así como también las áreas de neurodesarrollo con terapias de lenguaje ocupacional y de integración sensorial, psicoeducativa, psicopedagogía, psicología, psicosociales, docente, especialista y trabajo social así como otras asociadas sobre este tema vamos a estar hablando al regreso de nuestra edición de argumentos con la diputada Carolina Riechi, ella diputada de la Asamblea Nacional por Cambiemos así como también con Johanna